Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de besos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis brazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé presente Sentí cada día tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba Sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Pero el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Tú habías sido mi bandera Te encontré Presentí cada día tu mirada Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Ante el brillo de tu alma Te ver No dudaba No dudaba No dudaba